Música Gente, ahora si estamos, que arrancamos Esto quedo más estorboso, pero Mira lo que pasa cuando enrollan tres dobles En un solo soporte ¿Cuándo vamos a salir en este otra vez? En este subimos la bicicleta y nos vamos por el río De salida Para el guineo Y lo más nueva Estamos en apartado Y aquí vamos gente de rumbo al guineo No tengo ni idea de dónde vamos Pero es muy elegante Y va la tola, la tola Quasi viene la nomita Adesso Ahí vamos Música el guineo según el parcero esto de que calentamiento bueno que ya aquí vamos a la tabla más nueva vamos a dejar los parceros subiendo a la tabla más a la tabla más No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no las colomas nuevas para salir no se donde hay muchacha qué pasó está descansando y aguacate agua cat e y por acá esto es cacao chocolate el aguacate para guacamole los kit roski estamos con la grumpeta la baby más otra rica estamos pasando por una cacautera la gente cacaotera la gente cacaotera estamos en el pilo como le dice la gente y ya estamos en la parte más alta una grupeta apartado y vamos solamente es puro decencia la gente caca y y esa mierda está lejos de esta loma esa loma allá van a darle las patas ya le calentaron a la rodilla que no me cansa de subir la gente caca y pues entonces este es río grande este de acá es la currula y acá tenemos apartado chismas como se esco acá dice el parcero que cuando se despeja se ven los barcos allá en el mar y más allá está panamá después de que chismas como se llama este este es el filo y cuando llegamos allá que todo el mundo decía que no llegamos al filo lo más linda lo estábamos pero en sí la vereda de llamar los yo no se viene hechicito jejeje una tras de otra íbamos en el lote el lote de puga y que rápido este es el grupito delantero ya manejando la punta aquí vamos llegando cuidado como viene la vida y aquí seguimos bueno gente ya esta es la última parte nos encontramos aquí en el río grande así que la pasará hay que para que sigamos pero no hay nada ya más o menos es suficiente así que aquí va terminando la ruta esta vuelta se acabó hicimos guineo loma nueva le dicen loma linda y filo y aquí vamos saliendo ya ya ahorita más adelante resumen de toda la ruta ah no ya esto se acabó hasta la próxima Chau. Gracias Chau. ja ¡Suscríbete!